Hoy en el Anonymous 503, Claudia Ortizzi sale a ayudar, Sueci y Cristian Guevara pegan a huevadas, Marlene Funes es reportera, Portillo Cuadra sale a chillar, es imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 5003, que comience el juego. ¿Por dónde se lo pasó? No, 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 sea grosero. Muchas felicitaciones y respeto, respeto a todos. Y mirándote a los ojos, apretarnos el cincho. ¿Dónde dice? ¿Tú? Chacho y huele a la gran puta. Y mi ciudad apoyaron. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿Cómo estamos y en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar? Y sí señores, han volvido los respectivos saludos, aunque no para todos los videos, pero sí en este. Así que señores, sin tantas babosadas, démole con todo. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar, la Claudia Ortiz nos salió a dar un tremendo dato que nosotros no sabíamos. Y es que según esa señora, ella sí salió a ayudar para el tiempo de la tormenta. Pero eso sí, ella no se tomó fotos, porque según esa señora, eso no era necesario. Y también, ella quería marcar la diferencia y no parecerse a los diputados de nuevas ideas que sí salieron a tomarse fotos. Así que dejen en los comentarios qué piensan, ¿Será que ustedes verdaderamente creen que esa señora salió a ayudar? Y muchas personas compartieron las respectivas fotos que esa señora no se tomó. Y no puedo publicar esas fotos, porque si no, le van a dar en la nuca a este video. Así que dejen en los comentarios qué piensan, ¿Será que verdaderamente no era necesario que esa señora se haya tomado fotos para no parecerse a los diputados de nuevas ideas? Y aunque dice algún colega diputado que no vio a los diputados de oposición en el territorio, lo que pasa es que no nos andamos tomando fotos, ¿Verdad? Pero sí platicamos con la gente y quiero externarles, externarles qué es lo que la gente con la que hemos platicado en este fin de semana y estos días nos ha externado. Y si señores, la primera huevada de este video es por parte de la diputada Suez y Callejas que salió a hablar sobre las ONGs y los que criticaron la ayuda de los diputados. Y esta crítica, o mejor dicho, esta huevada fue para la Claudia Ortiz y otras personas que estaban diciendo que los diputados simplemente estaban haciendo show. Pero antes, como recordamos, varias ONGs se ponían a criticar, pero ahora que todos los diputados y otras organizaciones están ayudando, siempre están criticando. Así que dejen en los comentarios qué piensan de esta tremenda huevada. ¿Será que esas organizaciones verdaderamente deberían estar criticando en vez de estar ayudando? Voy a retomar lo que acaba de decir la diputada que me antecedió. Este es un momento bien importante. Es un momento de emergencia. Creo que ya no está en duda. Entonces, ahora lo que nos toca es unirnos. Si usted decide ser la diputada de oficina o el diputado de oficina, hágalo. Usted es completamente libre de hacerlo. Entiendo perfectamente que como vienen de trabajar de ONGs en donde solamente se señalan los problemas y se dice es que el gobierno no hace nada, entonces les quedó la mala maña. Pero ahora, ojo, despierten, son funcionarios. Buenas. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y si señores, la Claudia Ortiz por fin razonó un poco y nos salió a decir un montón de babosadas y salió a decir que gracias a Dios la tormenta pasó muy rápido y también agradeció a las personas que salieron a ayudar a tiempo. Porque si no, esta situación se hubiese descontrolado un poco. O sea, como sabemos, Nayib Bukele y todos los del gobierno se prepararon a tiempo para todo esto. A pesar de que siempre íbamos a tener ciertos conflictos y que todo no iba a salir a la perfección. Pero por lo menos esa señora reconoció de que se hicieron bien las cosas, no como antes. O mejor dicho, como salió a decir el pasmado del nuegadito. Que salió a decir que mejor hubiésemos esperado que la tormenta hubiese pasado para ver si nos hubiéramos puesto las pilas sí o no. Así que dejen en los comentarios qué piensan. La respuesta que se ha dado ha sido una respuesta ágil, una respuesta rápida. Se ha reaccionado oportunamente. La gente pudo retirarse a los albergues. Se desplegaron los diferentes cuerpos de seguridad también. Y los organismos de protección civil. Y gracias a Dios ahora estamos viendo que ha salido el sol con esperanza. De que podamos poco a poco regresar a una relativa normalidad. ¿No les parece eso curioso? Y sí señores, aquí tenemos la segunda ahuevada de este video. Y es que Cristian Guevara habló sobre los que criticaron la ayuda de los diputados en la tormenta. Y más adelante vamos a ver al primer cerote que salió a criticarlos. Y el diputado le salió a decir que todas esas personas son unos mediocres. Porque una cosa es estar en la asamblea apoyando. Y otra cosa es salir a los territorios para también ayudar a la población. No como antes que solamente llegaban y les entregaban unos guacales, unas bolsas negras y otras babosadas. Que las personas no necesitaban. Y ahora los diputados o mejor dicho las organizaciones les entregaron un montón de suministros. Ya sea comida, ropa y también algunos colchones. Así que todas esas personas que salieron a criticar. Aquí les dejo la respectiva ahuevada que les salió a decir el diputado Cristian Guevara. Hoy por la mañana veía algo que me impresionó. Oye, estaba viendo una entrevista que decía que un diputado no es su función andar en territorio. No es su función enlodarse. No es su función mojarse. Tienen razón. No nos pagan por eso a nosotros. Pero solo un mediocre, solo un funcionario que espera salir a las 4 de la tarde. Solo alguien que no tiene compromiso puede pensar así. Pero no decían nada cuando la función de un diputado era reunirse en Fusades para negociar el presupuesto. No decían nada cuando los diputados andaban de ONG en ONG negociando beneficios. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y sí, señores. Otra persona que también llegó a ofrendar su vida fue nada más y nada menos que la Marlene Funes. Que como sabemos, en el día lunes por la mañana no sabía nada de noticias. Pero según veo, se dio cuenta de su tremendo error. Porque al día siguiente se amarró bien los pantalones y salió a la calle. Porque sí, señores. La Marlene Funes se ha convertido en una reportera. Y nos está actualizando el estado del clima. Así que dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que esa señora ha venido para robarle el empleo a Moisés Urbina y a otros reporteros? También hay deslizamientos y deportamientos de algunos ríos. Incluso en la calle que conduce hacia el Bajo Lempa se ven bastante los canales o las cunetas bastante inundadas. Hacemos un llamado a la población también para que se mantenga alerta. Sigue el clima atemporalado en nuestro departamento, en Usulután. Y me imagino que también en todo el país sigue lloviendo. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos pendientes de lo que pasa? Has flipado, ¿eh? Has flipado, ¿eh? Y si señores, en lo macerote de este video, la abogada Lucrecia Landaverde sale a insultar a las personas que vivimos aquí en el país. Y que estamos apoyando a Nayib Bukele. Y es que según esa señora, todas las personas que apoyamos al presidente somos unos mediocres. Y yo sé que a esta señora ya la habré puesto en algún peludo video de mi canal. Y es que esa señora siempre publica un montón de babosadas como la tremenda agrandada que es. Así que dejen en los comentarios qué piensan. O mejor dicho, dejen sus tremendas puteadas para esta señora Comemonas. La conclusión a la que he llegado es que no solo somos un país pobre. Es que somos un país de ignorantes, de imbéciles. La conclusión a la que he llegado es que no solo somos un país pobre. Es que somos un país de ignorantes, de imbéciles. ¡Qué vergüenza! Y si señores, el cerote deportivo cuadra sale a decir que el país va para abajo por culpa de los de nuevas ideas. Y que antes estábamos mejor en los 30 años en donde estaba Arena y el FMLN. Y que la democracia y que todos nosotros íbamos para arriba. Y también sale a chillar de que ellos ya no quieren ser los de la esquina. Pero creo que se van a tener que conformar con eso. O mejor dicho, deberían agradecer de que ellos son los de la esquina. Porque en un futuro no van a hacer ni eso. Así que dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que estábamos mejor en los 30 años en donde nos gobernaban los de Arena y el FMLN? Cuando uno analiza el tema se da cuenta que el país va muy mal. Y no porque lo diga la oposición. Porque al final la reflexión que usted hacía doctor hace un momento. ¿Cómo se vive este tema desde la oposición? Es que a nosotros nos podrán decir que somos los de la esquina. Que somos el 3% y otra cantidad de epítetos más. A llorar con tu mamá. Y si señores, Gerardo Aguat sale a dar un discurso motivador. Y si señores, les juro que yo casi me pongo a llorar por las tremendas palabras. Y los tremendos efectos que ese maje le puso a su video. Y salió a hablar sobre las personas que no le van a dar el voto para que él sea presidente. Y es que según ese maje, él va a trabajar por todas esas personas que no lo han apoyado. Así que las personas que no le han permitido a ese maje ser candidato de algún partido político. Ahora ese maje les está diciendo que también va a trabajar por ustedes. Así que agradecidos deberían estar por haber perdido a tremendo candidato. Y no lo hago para que me apoyes. Sé que no lo harás. Y lo respeto. Lo hago porque siento que un presidente de la república. Debe de trabajar para todos los salvadoreños. No solamente para las personas que votaron por él. No me imagino un país donde no estemos unidos. Quiero que tengas esa tranquilidad. Que aunque estemos en veredas diferentes, todos queremos lo mismo. Y si señores, según veo, esta señora se ha puesto con todo. Porque la han invitado en varias entrevistas para que vaya a dar su tremendo punto de vista. Y esta vez salió a decir que las personas lastimosamente solo conocimos el lado negativo del FMLN. Y que por esa razón no deberíamos juzgarlos por eso. Porque ahora han cambiado por completo. Y por poco no se pone a cantar. ¿Cómo te atreves a gritarme mis errores si tú has hecho cosas peores? Así que dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que deberíamos ver el lado positivo de ese partido? Como hemos respetado a dirigentes históricos, a luchadores sociales que así es como nosotros los conocimos. Y lamentamos mucho que en esta etapa, en este contexto, estos luchadores sociales para muchas de esta nueva generación que no son militantes del FMLN, que están en la sociedad, los hayan conocido únicamente en su rol de funcionarios públicos. Y a partir de eso hayan construido una narrativa o una lectura de ellos. Pero sobre la base de eso, nosotros también asumimos frente a la sociedad que hay en el FMLN una nueva representación, un nuevo liderazgo, un nuevo contingente. ¡Ja! ¡Oylo! ¡Como dijo! ¡Ja, ja, ja! Y sí, señores, según este maje, el FMLN está más actualizado que nunca y que tienen personas dispuestas a trabajar por todos nosotros. Y que por esa razón deberíamos abrirles las puertas otra vez. Y sí, señores, una de esas tremendas actualizaciones es nada más y nada menos que el pasmado del Chino Flores, que según ese maje, ellos todavía están en los corazones de todos nosotros. Así que dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que debemos olvidar el lado negativo del FMLN y que nosotros deberíamos abrirles otra vez nuestras puertas porque según todos estos majes están actualizados? Y es que ahora nuestro partido tiene una especie de actualización justamente de sus valores, de sus principios, de sus ideales que son que en alguna manera u otra estuvieron un poco, digamos, escondidos, ¿no? Este FMLN que estás viendo ahora, el FMLN de estos tiempos, ahora tiene un nuevo liderazgo, ¿ya? Y que tiene todo el derecho de tocar la mesa y decir con permiso. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y sí, señores, como se los mencioné anteriormente, varios de la oposición salieron a criticar de que los diputados y el presidente salieran a las calles a ayudar a las personas en el momento de la tormenta. Y sí, señores, Eduardo Escobar salió a decir que el país no necesita que el presidente o los diputados se vayan a llenar de lodo. Así que dejen en los comentarios qué piensan. ¿Será que los diputados deberían estar solo en la asamblea y que el presidente solamente debería estar en casa presidencial? Desde mi punto de vista, yo no necesito que el presidente o el ministro estén embarrados de lodo ni que los diputados estén embarrados de lodo, porque no es para eso que se les elige. No es a su cargo. O sea, no es cargo del presidente andar paliando lodo o del ministro o los diputados a andar en un albergue. No es esa la función de los funcionarios. Acá se nos ha hecho creer que esa es la función de un funcionario, de estos funcionarios. ¿Qué pendejadas están diciendo? Y si señores, según ese maje Nayib Bukele no ha hecho absolutamente nada y que él ya no debería echarle la culpa a Arena y el FMLN por las cosas que pasen en el país o que esos majes no dejaron nada construido aquí en El Salvador. Y es que nosotros no estamos criticando esto. Simple y sencillamente lo que estamos criticando es que esos majes están llenando la boca de que ellos dejaron construido el país. Pero después están diciendo de que eso le correspondía a Nayib Bukele. Así que dejen en los comentarios que piensan. ¿Será que Nayib Bukele verdaderamente no ha hecho nada y que no le deberíamos echarle la culpa a Arena y el FMLN por haberse hueviado todo nuestro dinero? ¿Qué ha hecho este gobierno? Y aquí no me vengan a decir, los gobiernos anteriores nos dejaron así. Probablemente eso es lo que haya sucedido. No se trabajó en, digamos, erradicar vulnerabilidades, pero a este gobierno es el que le corresponde ahora. ¿Ya está en el cuarto año? Sí, ya no pueden estarle echando culpas a los anteriores. ¿Por qué tú lo digas? Vete a tomar por culo, hombre. Y sí, señores, según ese maje, Nayib Bukele no tiene derecho a la reelección porque unas ridículas letras se lo prohíben. Y sí, señores, ya me cansé de repetir lo mismo. Y es que, como se los digo siempre, lo que le prohíbe a Nayib Bukele no reelegirse es la constitución que mandó a hacer el pasmado de Mayor Dawison. A pesar de que las personas queremos que Nayib Bukele se reelija, según ese maje, nosotros no podemos estar por encima de la constitución. Así que déjenme en los comentarios qué piensan de las ridículas declaraciones que salió a decir ese maje. ¿Será que Nayib Bukele tiene verdaderamente prohibido reelegirse porque un ridículo libro se lo está prohibiendo? Y hay que reiterarlo, el presidente no tiene derecho a la reelección. No hay un derecho a la reelección. La constitución lo prohíbe tajantemente. No puede el presidente postularse. Alguien va a decir, pero es que el pueblo lo quiere. No. Es que aunque el pueblo lo quiera, hay una regla constitucional que prohíbe la reelección. Pero es que el pueblo está por encima y la voluntad del pueblo. No, 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 no. No es así. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y sí, señores, según ese maje, el país está a punto de convertirse en una Nicaragua y que ya no vamos a poder salir a marchar. Y según veo esos majes, vuelven a repetir lo mismo. Y es que por qué razón todo lo que ese maje está contando ahora no está pasando en este momento. O sea, Nayib Bukele ya tiene la presidencia, ya tiene la asamblea y ya tiene la mayoría de las instituciones a su favor. Así que si él ya tiene todo eso desde un principio, entonces las personas ya no podríamos salir a marchar y todos esos majes no estarían diciendo un montón de babosadas. Pero como sabemos, todas esas frases simple y sencillamente son para hacer campaña de miedo, para que las personas digamos de que si Nayib Bukele se reelige, nos vamos a convertir en todos esos países que el FMLN, claro que sí, ellos están apoyando. No se puede reelegir. Y si lo hace, como ya lo anunció, esto nos acerca todavía más a convertirnos en una Nicaragua. Y si la gente que está escuchando tiene miedo de lo que está pasando en Nicaragua, o no sabe que está pasando en Nicaragua, lo invito a que vaya a investigar. A eso es a lo que vamos. Si el presidente se reelige, es convertirnos en una Nicaragua, donde a usted lo manda si sale a protestar. A eso es a lo que vamos. ¡Estúpido! Y sí, señores, ese maje también salió a decir que el régimen de excepción está dando en la Nicaragua a muchas personas inocentes y que son casi el 90% de todas esas personas. Y que los periodistas profesionales no tienen acceso a la información. Y esos periodistas profesionales son los de Gato Encerrado y también los del Faro. O sea, ya se imaginan, si los del gabinete del presidente le dan un dato a los del Faro, les juro que todos esos cerotes lo inflan. Y si solamente son como mil personas o dos mil personas las que están ahí encerradas, les juro que todos esos majes salen a decir que son 40 mil personas. Así que, ¿por qué razón les deberíamos dar un dato a todos esos periodistas profesionales? Con el régimen de excepción y la información que está vinculada al régimen de excepción, cuántos detenidos, a dónde están. Porque aquí el punto es que incluso familiares de detenidos les cuesta encontrar información sobre su familiar. Ya no digamos sobre temas que veía un periodista que consultaba y que decía en medios, perdón, en redes sociales, que se había solicitado información sobre la, digamos, el número de personas que estaban en el sistema carcelario. Esa información no se la divulgaron a este periodista. Chao, oílo. ¿Cómo digo? Y si señores, para culminar, el youtuber español Agustín Osto, no sé si se llamará así, felicita que el país está más seguro que nunca. Así que, para que vean que todas estas personas pueden transitar seguros aquí en el país. Y sé que muchos pueden decir que solamente ellos hablan cosas positivas de El Salvador. Pero quizás él publicó este video cuando se fue del país. Así que muchas personas pueden venir aquí a El Salvador y grabar y dar su opinión. Y si verdaderamente estuviéramos en una listadura, todas esas personas no pudieran decir nada. Así que dejen en los comentarios qué piensan. No solo tengo ya el documento hecho de aduana, sino que además me han regalado café y una taza. Para que me tome el café en la taza de la aduana. Mi mejor experiencia en 50 puestos aduaneros a lo largo de 5 años ha sido en El Salvador. Esto es un poquito de San Salvador. Un país que tiene mala fama y que justo, qué buena coincidencia, que se está viviendo un periodo de estabilidad y paz y seguridad sin precedentes. Aplausos, por favor. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y dejen en los comentarios qué piensan de la tremenda crítica que salió a decir esa tremenda abogada. Y para el video de mañana o el sábado les voy a publicar un video que no pude publicar el mes pasado por los problemas que tuvimos aquí. Pero en el día sábado por fin me lo desbloquearon. Así que tuve que esperar casi un mes para publicar este video. Así que si lo escuchan un poco extraño, por lo que yo voy a decir al principio, es porque supuestamente ese video iba a ser publicado el 11 de septiembre. Pero al final no se pudo. Así que esperen ese video. A mí me vale verga. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Las estrellas de iluminar.